Música Hoy comenzamos una serie que hemos titulado Jesús te manda una carta ¿Por qué le decimos que Jesús te manda una carta? Porque resulta que el Apocalipsis Que lo que significa en inglés y en el original Apocalipsis Es revelación Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a la humanidad Jesús se revela y se revela a las iglesias de Asia De manera particular porque a través de Juan Que estaba en Patmos les envía cartas A cada una de las iglesias una carta particular Dependiendo de lo que ellos estaban viviendo Específicamente en ese momento Lo cierto es que no habían solo siete iglesias Habían más Pero el siete fue escogido como símbolo de totalidad Como símbolo de perfección Esto significa que cuando Jesús le habla a estas siete iglesias Le está hablando a todas las iglesias del mundo Que creen en Cristo Jesús Y sus mensajes de antes tienen que ver con nosotros hoy Cada carta tiene que ver con alguno de nosotros Y usted se va a poder identificar quizás hoy Quizás la otra semana O quizás al final cuando terminemos la serie El primer fin de semana de enero del 2019 Lo cierto es que vamos a hablar hoy de la primera carta Que se encuentra en Éfeso La iglesia que estaba metida en la ciudad de Éfeso Apocalipsis capítulo 2 por favor Apocalipsis capítulo 2 Se lo planteo de esta manera Si usted tiene un familiar que vive lejos de Costa Rica Hace tiempo usted no sabe nada de él Y le envía una carta por correos de Costa Rica Recuerda cuando mandábamos cartas por correos de Costa Rica Que duraban un toque Ahora la carta dura un segundo Usted la escribe Da clic Y por whatsapp o por correo Le llega a China y a la conchinchina En un segundo No obstante Usted la abre Porque detrás de esa carta Debe haber algo Que me están diciendo Y posiblemente sea importante Las que hoy vamos a abrir Tienen que ver con Dios y usted Con Dios y mi vida Que tiene Dios que decirle a la iglesia Que tiene Dios que decirnos hoy a nosotros Y que tendremos Que reacción tendremos hoy nosotros A esa carta que el Señor Nos está enviando Antes de leer Le doy una introducción de Éfeso Éfeso era una zona comercial Muy importante Tenía un tráfico por todo lugar Entonces se convirtió en la ciudad Más importante de Asia Le llamaban la feria de las vanidades Del mundo antiguo A ese nivel Incluso en esta ciudad Éfeso Fue donde nace la iglesia de Cristo de Éfeso Y es la iglesia madre La primera iglesia nació allí Resulta que una pareja Que se llamaba Priscila y Aquila Fueron allí en el año 52 Hacer una exploración evangelística Y luego Pablo fundó la iglesia en este lugar El gran apóstol Pablo la fundó Este hombre pasó tres años con ellos Se fue de allí Y dejó a Timoteo a cargo de la iglesia Y luego de Timoteo vino Juan Se imagina que tronco de pastores Tenía la iglesia de Éfeso Y aún con esos troncos de pastores La iglesia se enfrió Eso me da una esperanza a mí como pastor Que mi vida Su vida espiritual No tiene que ver con la clase de pastor Que está acá Tiene que ver con su alma Quiero que lo sepa El nivel espiritual suyo No tiene que ver Es que cuando predica tal Es que cuando viene tal otro Es que cuando viene Sixto Mire yo que me desmayo Y claro Sixto es una belleza de predicador Pero no tiene que ver con los grandes predicadores Tiene que ver si su corazón está o no dispuesto a Dios Porque hasta con Pablo, Timoteo y Juan Se durmió la iglesia Que delicado Primera gran lección entonces Éfesis que es la traducción de Éfeso Significa deseo ardiente Y tiene mucho que ver con lo que Dios va a decirle a la iglesia Dios espera que su iglesia tenga un No en serio deseo ardiente Dígalo como con deseo ardiente Dios espera que su iglesia tenga un Deseo ardiente Porque en esta ciudad de Éfeso Ocurría algo extraño Resulta que ellos rendían culto A Diana de los Efesios La diosa en minúscula Diana Era la diosa madre Símbolo de fertilidad Y dadora de alimentos Entonces Éfeso era la guardiana de esa diosa Y mataban por esa diosa Así era la pasión El deseo ardiente Que tenía esta gente Por su Dios de mentiras Resulta que Jesús No manda una carta para decirnos Yo quiero que la pasión de ustedes Sea como la de ellos No, 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 no Dios quiere que ellos Aprendan de la pasión de ustedes La gente de afuera Debería mirar a la iglesia Y decir ¡Wow! Si así es la iglesia Yo quiero ese Dios Así deberían vernos de apasionados Por el reino Este predicador Que era muy reconocido En el mundo Hizo una campaña evangelística En un estadio Y en medio de la campaña Está siendo televisada Y en la entrada Va entrando un ateo Muy reconocido Todo mundo sabía Quien era El reportero se le acerca Y le dice Disculpe ¿Usted no es ateo? Y el dijo Sí, claro ¿Usted no cree en Dios? No, no creo Pero usted viene a escuchar A un predicador Que predica de Dios Sí, sí Yo vengo a escucharlo No entiendo Como usted que no cree en Dios Viene a escuchar Aquel que predica de Dios Dice Aunque yo no creo en Dios Él cuando predica Ahora sí cree Y me gusta escuchar A la gente que cree Lo que está diciendo Por eso vengo a escucharlo ¿Sabe qué le impresionó Al ateo del pastor cristiano? La pasión que tenía este hombre Se le desbordaba A Cristo en su vida Eso es lo que Dios demanda De nosotros En medio de un deseo ardiente Así como se llamaba La ciudad No es posible Que los de este lado Adoraban a Diana Se mataban por Diana Y los cristianos Fríos con Dios Y hoy en diciembre Usted lo ve Ahora hay fiestas En las empresas Y ahí miren Los cristianos Que aquí ni aplauden Ahí se transforman Y todos para abajo Y ahí van todos para abajo Y todos para arriba Y un pasito a la derecha Y un pasito a la izquierda Y usted los ve Transformados Y aquí aplauden Con un desánimo Ni cantan Todo les da pereza Uy ve aquella señora Se pudo avanzar Ay que vergüenza Pero si ves en la televisión Y todo el mundo Haciendo loco No se ni porque me enoje Pero sigamos Sigamos Comencemos ahora si Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 1 Por favor Vamos a leer Cada pedacito De esa carta Comienza El apóstol Juan Diciendo lo siguiente Esto es lo que Él recibe De parte de Jesucristo Y lo que él escribe Para usted y para mí Escribe al ángel De la iglesia De Éfeso Detengámonos allí Hay un debate Sobre a quien Iba dirigida la carta Si era un ángel Como le va a decir Dios a un ángel Has caído Has perdido tu primer amor Te voy a vomitar De mi boca No podía ser un ángel Ángel del cielo Si era un mensajero Porque la palabra ángel Se traduce como mensajero Porque la carta Está dirigida a él Y una vez más A él está haciendo Las críticas Y a él está haciendo Los elogios Era sólo un mensajero Es como que a mí Me digan cosas lindas Por llevar un mensaje Entonces parece que Tampoco era el mensajero Si era dirigida Al pastor de la iglesia Y que tenía que ver El resto de la iglesia Nada Era sólo para el pastor Es el pastor El que está mal Dice Juan Stan Un escritor teólogo Muy reconocido En escatología Que la carta Está dirigida A usted y a mí Y que cuando Dios Se refiere a ángeles Se refiere a toda La comunidad de fe A nivel individual Y a nivel comunitario Que la radiografía Que hace Jesús Y la carta La envía A la iglesia En general El mensaje Es para usted El mensaje Es para mí De alguna forma Lo que nos está diciendo Es escuche con cuidado No es para el vecino Porque cada vez Que uno escucha una prédica Dice Uy señora Apenas para Juan Roberto Que dicha que vino Que le caiga a Dios No, no es para Juan Roberto No es para Carla Es para usted la carta Es para mí la carta Y si lo quiere Usted es el ángel Al que el Señor le escribe Ve al ángel Que está a la par Bueno Más de uno puede Se verse caído Pero no No es que Sigue siendo ángel Igual ¿Verdad? Ahora sí Vayamos a lo que Que dice el texto Por favor Es para usted Es para mí Esto dice El que tiene Las siete estrellas En su mano derecha Y se pasea En medio De los siete Candelabros de oro Ya hasta aquí Nos confundimos todos ¿Verdad? Y decimos Señor de los cielos ¿Qué es esto? El que se confunde Posiblemente Es porque no ha leído Apocalipsis completo Devuélvase Apocalipsis Capítulo 1 Y versículo 20 Porque ahí está La interpretación Dice Apocalipsis 1 20 Este es el significado Del misterio De las siete estrellas Que viste ¿Dónde? En mi mano derecha Y de los siete Y de los siete Candelabros de oro Las siete estrellas Son Los ángeles De la iglesia ¿A quién estaba dirigida La carta? A los ángeles De la iglesia ¿A quién está dirigida La carta? A mí ¿Dónde estamos nosotros? Sostenidos Por la mano De Dios Esto dice Aquel que sostiene A la iglesia En su mano Y continúa el versículo Y los siete Candelabros Son Las siete iglesias Entonces mira el simbolismo Por un lado El Señor dice Yo te sostengo Con mi mano derecha Y eso no es poca cosa Quiero que sepa Que el Señor Cuando sostiene Con su mano derecha Es como cuando Usted y yo Escribimos Con la mano derecha O con la mano derecha Aflojamos un tubo O es la mano Que tenemos Para pelear Bueno no peleamos mucho Para bendecir Para orar ¿Verdad? Cuando Dios dice Que nos sostiene Con su mano derecha Es señal de poder De autoridad Sobre nuestras vidas Y además Dice algo más Nadie podrá Tocarle a usted Mientras usted Este en mi mano A menos que yo Lo permita Y eso nos tiene Que dar esperanza Nos tiene que dar esperanza Saber que aquel Que tiene la mano Más grande Que el universo Completo Nos sostiene Con esa mano Ese mismo creador Nos sostiene A nosotros hoy Lo segundo Que dice Bueno aquí Le canto una canción No importa La canta conmigo Dice la canción De Marcos Gwyd Esos Marcos Cantan muy lindo Siempre ¿Verdad? Marcos Gwyd Marcos Vidal Marco Vega Marco Barrientos Cantan lindísimo Todos esos Mi socorro Has sido tú ¿La recuerda? Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma Está pegada A ti Porque Tu diestra Me ha sostenido Oh Tu diestra Me ha sostenido ¿Se acuerda? Que lindo poder decirlo ¿Verdad? Puede decirlo conmigo Señor Es tu mano derecha La que me sostiene Y la que me sostendrá Lo segundo que dice Dios Para la iglesia Para usted Y para mí Es que se pasea En medio De la iglesia Candelabro Da luz En medio De la oscuridad Y un candelabro Debe estar encendido Siempre La iglesia Debe estar Despierta Vigilante Encendida Siempre Y en medio De esa iglesia Despierta Vigilante Encendida Él se pasea Recuerda la otra canción Que decía Va a cantarles un montón De canciones Oye Vería que hay gente Que canta muy lindo Decía Cuando el pueblo Alaba a Dios Suceden cosas ¿La recuerda? Etcétera, etcétera Porque ni me la sé Pero esa canción Dice que cuando Se alaba Sucede Porque Él promete Pasearse en medio De su pueblo Esto quiere decir Que tomar en poco Cuando adoramos Es grave Porque Él está En medio De su pueblo Y además Nos sostiene Y camina En medio De nosotros Sosteniendo Nuestras vidas Esa es la esperanza Y así comienza La carta Para usted Y para mí Y eso nos Saca una sonrisa Y le sacó Una sonrisa A la iglesia De aquel momento Que padecían Persecución Que padecían Sufrimientos Que bueno es saber Que me sostiene Y que bueno es saber Además Que se pasea Cada vez Que yo estoy aquí Le adoro Y le alabo Eso es bueno No obstante Continúa la carta Eso es como cuando Yo le digo a Jackie Mi amor Vieras que Últimamente la veo Como más linda Verdad que linda Que linda mi amor Y luego le digo Y últimamente Que lindo Estás dirigiendo Y además Mire Hace una comida Maravillosa Pero Y suena la canción De fondo Cuán 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 Pero Generalmente los Pero tienen Algo siempre Pero antes de Llegar al Pero Permítame decirle Lo que Dios Reconoce De la iglesia Apocalipsis Capítulo 2 Verso 2 Lo dice así Conozco tus Obras Sé lo que Haces Trabajas Durísimo Conozco Tu perseverancia O se traduce También como Paciencia Sabe que Significa esto Más o menos Que usted Trabajó Le dio Con todo Le dieron A usted Con todo Y al final Permanece Firme Todavía Perseverancia Significa que Nunca te Desviaste Que nunca Te alejaste Perseverancia Significa Apaleado Y todo Aquí sigo Señor Como aquella Canción Que decía Cansado Del camino Sediento De ti Un desierto He cruzado Sin fuerzas He quedado Vengo Hay canción Más triste Oiga En serio Luché Como soldado Y al final Mira Al final Estaba una Bomba De Ajá Estaba una Triste Amargado Sumérgeme En el río Y la cantamos Tanto en la otra Iglesia Que al final Cantábamos Con otra frase Y decíamos Cansados De la misma Lo cierto Es que El Señor Si nos conoce Ha visto el trabajo La perseverancia Y además Sabe Que somos Doctrinalmente Rigurosos No soportas A los malos Usted encuentra Alguien malo De corazón Y usted dice No es por ahí Y le confronta Y súmele Algo bellísimo Que hacía esta gente Pusieron a prueba Los que se dicen Ser apóstoles Pero no lo son Has descubierto Que son Falsos Tenían Discernimiento Espiritual Y esa iglesia No se dejaba Llevar por las Modas Evangélicas Hoy por hoy Hay apóstoles De Dios Por supuesto La Biblia Lo enseña Pero hay otros Que se lo creen Y piensan Que apóstoles Significa ser Millonario Aprovecharse De la iglesia Vivir lleno De lujos Y además Con guardaespaldas Cuidado Ese no fue El Jesús De la Biblia Ni cerca Y Jesús Le valora A esta iglesia Sé lo que has hecho Sé que tu esfuerzo Es bueno Tu perseverancia Ha sido buena Se lo digo En tico Sé que de verdad La pulseas Ay pastor No diga eso Bueno no significa Nada malo Significa Pulsear Hasta ahí Vamos bien ¿Verdad? Estamos bonitos La carta está bonita Tiene que ver con usted Tiene que ver con usted Claro tiene que ver con usted Y conmigo Muchos en este diciembre Estamos terminando Más trabajados Que nunca en la vida Y el Señor nos dice Yo lo conozco a usted Yo sé donde vive Sé como se llama Yo lo vi nacer Yo le di vida en el vientre Conozco lo que usted ha hecho Conozco su vida Sé su esfuerzo Sé que has resistido Hasta hoy Y si hasta hoy Estás aquí de pies Por mi gracia y favor Todavía persistes Ahí estás No has desmayado No te has desanimado Confrontas lo malo Llamas malo a lo malo Y bueno a lo malo Lo sé La dejamos ahí mejor Porque viene el pero Pero el pero es bueno Y es malo Es bueno Cuando nuestra reacción Ante ese pero Es buena Es malo Cuando no hacemos nada Después de lo que Él nos escribió Generalmente Los matrimonios Cuando doy charlas A matrimonios En consejería Les mando a leer Un libro viejísimo Que se llama Los cinco lenguajes del amor Este libro Habla de que Todos tenemos Una forma de amar Que impera Sobre las otras cuatro Pero todos tenemos Las cinco Solo que hay una Que es la nuestra Entonces imaginémonos Hipotéticamente Que yo encuentro Que el lenguaje de amor De Jackie Aquí son las palabras De afirmación Lo encuentro Entonces Jackie Le encantan Las palabras de afirmación Sabiendo yo eso No se las doy ¿Qué me espera? Todo lo contrario En lugar de darle Palabras de afirmación Le doy otras palabras Que no afirman Sino que destruyen Entonces voy a consejería Y el otro pastor Me dice Pero usted no sabía Que tenía que decirle Para si lo sabía ¿Y por qué no lo hace? No sé Es que no me nace Es que no siento Es que estoy cansado Es que estoy viendo el fútbol Es que estoy ocupado Es que sigue el quinto capítulo De la serie 16 Mire yo no sé Cuántas opciones tengo Para sustituir Lo que debo hacer Por Jackie Con cualquier cosa Y con Dios pasa lo mismo Porque resulta Que todo esto Que Dios no reconoce Llega a no tener valor Si no hacemos lo segundo Todo el esfuerzo Que hacemos Todas las carreras En las que andamos Todos los trabajos Que tenemos Cómo nos movemos Todo eso Dios lo ve Y lo valora Pero dejaría de tener sentido Si no hacemos lo que sigue Aquí en la iglesia Somos muy reacios Con el asunto De los servidores A que simplemente sirvan Entonces tratamos De decirle Sirva un día Siéntese otro Porque si no Se van en la vida Sirviendo y sirviendo Y sirviendo Y al final No hay tiempo Para adorar en comunión No hay tiempo Para cantar al Señor No hay tiempo Para escuchar palabra Porque tengo que Estarle sirviendo A este Dios Lo cierto es que el Señor Tiene una demanda Contra usted y contra mí O contra algunos Tal vez no todos Y la demanda Usted la conoce Se ha predicado Un millón de veces Está en el versículo 4 Léala conmigo por favor Sin embargo Tengo en tu contra Que has abandonado Tu primer amor Otras versiones No me amas Ni se aman entre ustedes Como al principio Otra versión Que ya no tienes El amor que me profesabas Al inicio Y otra versión Que ya no me amas Tanto Como me amabas Cuando te hiciste cristiano Hay una cita De Jeremías 2.2 Que dice El Señor Hablándole a su pueblo Recuerdo El amor De tu juventud Tu cariño De novia Cuando me seguías Por el desierto Por tierras No cultivadas Me acuerdo de eso Esto es lo más parecido A un matrimonio En esta tierra Todas las consejerías Que atiendo Tienen que ver con Vieras como ha cambiado Pastor Es que al principio Me cuidaba Me amaba Me llamaba Me hacía piojito Masaje Me compraba cosas Y ahora Ni existo para el Vieras al principio Espléndido Vieras al principio Me abría la puerta El carro Me la tira Y me deja la pierna Prensada Vieras al principio Las mañanas Mi amor Buenos días Como estas Y ahora Ahí estas Vieras que veo Señor Pero en serio No es muy diferente A la relación matrimonial No es muy diferente A los padres Con los hijos Que hay momentos Donde hay distancias Con ellos Y no es muy diferente A nuestra relación Con Dios Me puse a buscar Sacadas de mi corazón Y muchas de la Biblia Razones por las cuales Nos podemos enfriar De amar a Dios Y encuentro algunas Póngale checa La que es suya Si le ha pasado Uno Las preocupaciones De esta vida Son tantas Que ya no me quedan Ni fuerzas Para buscar a Dios Son tantas Que solo en eso Paso pensando El Salmo decía Deleítate en el Señor Y el concederá Las peticiones De tu corazón Y cuando te deleita Lo que significa es Abandonate en sus brazos No importa lo que vivas Y cuando estés Abandonado en sus brazos Todo lo demás No tendrá importancia Abandonate en sus brazos Dos Segunda razón Por la que se pierde El primer amor Muy común Decepción De mi expectativa De Dios No me responde Y como no me responde Para que le oro Entonces mejor Ni lo busco Porque cada vez Que lo busco No responde Y pensamos De verdad Que la oración A Dios Es un monólogo Donde hablo Y hablo Y llego Señor Aquí vengo Ayúdame Bendíceme Dame plata Prosperame Tres casas Cuatro carros En el nombre de Jesús Amén No me respondió Y salgo enojado Y triste Mire lo que dice Job 23 Versículo 2 Quiero contarle Que es el octavo Discurso de Job Y apenas iba por el capítulo 23 Job se quejó Cuarenta capítulos Y en el octavo Discurso de Job Dice Mi queja Sigue siendo amarga Gimo bajo el peso De su mano Ah Si supiera yo Donde encontrar a Dios Como si Dios Se hubiera escondido Aquí la queja Es de Dios Hacia el ser humano Usted es el que Se me esconde Y yo lo ando buscando Usted es el que Se me esconde Yo soy quien le busco Hay una película Bellísima Que se llama Como si fuera La primera vez La ha visto Se encuentra En primera Del televisor Canal 6 O 7 Algún día A las 7 El tipo se enamora De una muchacha Que había chocado Contra un poste Una vaca O no se que Y ella Le dio memoria De corto plazo La ha visto Linda la película Tierna Porque A cuando se acostaba Y se levantaba Se le había olvidado Todo de aquí para atrás Entonces Él la enamoró El primer día Se enamoró Al otro día No sabía Quien era él Cuando le cuentan Entonces él dijo Voy a enamorarla Todos los días De mi vida Y no se me hizo Diferente De lo que Dios Hace con nosotros Cada mañana Te dibujo Un amanecer Te da vida Te da esperanza Te da aire Te da fuerzas Voy a enamorarte Un día más Otra vez hoy Resulta que Dios Lo hace siempre Y es de verdad No es una película Número 3 Que nos hace perder El primer amor Los pecados Sin resolver Hay tanta culpa Y vergüenza Que no se acude A Dios Que nos hace perder El primer amor La compra De mentiras Dios me abandonó Me desechó No me ama Entonces para que lo busco Que nos hace perder El primer amor El aislamiento Cuando no tengo Comunión con otras personas Cuando no tengo Relación real Cercana Sólida Entre hermanos Una de las evidencias De haber perdido El primer amor Con los demás Es que Cuando voy Y oro Y busco a Dios En privado Entonces no me acerco A nadie Eso es una falsa Y enferma espiritualidad La sana espiritualidad Me hace Abrirme a los demás Pasar tiempo Con los demás No aislarme Y buscar pretextos Para no estar Con los demás La gente que se aísla Y piensa Que está bien con Dios Está equivocada Cuando pasamos Tiempo con Dios Es lo que nos incita Nos insta Nos motiva Es a pasar tiempo Con la gente Allí Él envía bendición Y vida eterna Seis Cuando desvalorizamos Su amor y sacrificio Y no medimos Lo que Él ha hecho Por nosotros Y la más delicada Siete Cuando Es un asunto De prioridades Cuando Dios No es El primer Lugar De su vida Dios podría decir hoy No soy tu prioridad Compito con tus actividades Siempre salgo En desventaja Compito con el fútbol Con el tele Con las redes sociales Con el whatsapp Con tus amigos Con tu estudio Con el ministerio Con tus salidas Con tu trabajo Con tus hobbies Cuando no es Dios El primer lugar Esto quiere decir Entonces que nunca va a ser Nuestro primer amor Y yo me pregunto ¿Cuántas cosas están Por delante de Dios? ¿Cuántas historias Están por delante de Él? ¿A cuántas cosas Les damos peso Vida, alma Que no tienen que ver Con Dios Entonces la carta Si es para nosotros Cuando Dios No ha estado En el primer lugar La carta Está dirigida A nosotros Hasta ahí va bien El reconocimiento Está La denuncia Está Y ahora viene La esperanza Porque todas sus cartas Dan esperanza Y la esperanza La grafica En tres puntos Sencillos Parece Y creo que si Apocalipsis 2 Versículo 5 Recuerda De donde Has caído Arrepiéntete Y vuelve a practicar Las obras Que hacías Al principio Número 1 Que la conciencia Llegue a tu corazón Estabas aquí Ahora estás aquí Caíste Estabas en un lugar Ahora estás en otro Dios te puso En ese lugar Y usted Y usted solito Se quitó Del lugar Recuerda Que ahí te puse Y te puse Porque creo Que es tu lugar Lo cierto Es que una persona Que hace muchas Cosas en la vida Pero no ama Dios Delante de la Biblia Está caída Pero yo le sirvo Mucho Si eres un servidor Caído Pero yo canto Mucho aquí en el grupo Si cantas Caído Y yo predico Predicas Caído Cualquiera Que ama Más Lo que hace Por Dios Que a Dios Está en pecado En una iglesia En Argentina Esto ocurrió Realmente El pastor Se paró Frente a la iglesia Era Perdón Un encuentro De pastores Y líderes Y el pastor Antes de comenzar Miró Con mirada Fija Estaba haciendo Una dinámica Pero nadie Sabía Y miró A todos los pastores Al frente Y pastoras Y volvió A ver a un pastor Y le dijo Usted está en adulterio Y el pastor De la primera silla Dijo Si yo estoy En adulterio Y se puso A llorar Era una dinámica Él no tenía que haber Confesado delante De todos Pero salió Y el pastor Siguió en medio Usted también Está en adulterio Y el segundo Dijo No Yo no Si lo está Usted también No Ni estoy casado Si lo está Y usted también Está en adulterio Y usted Se embarcó el primero Era una dinámica Se embarcó No Dios lo reveló allí Y luego explicó Están En adulterio Todos los Que aman más A la novia Que al novio Todos los que están Enamorados De la iglesia Y del servicio Y de hacer Y del culto Pero no a él Deberíamos amar Al novio A Jesús Nuestro rey Y dice Y dice como Despierta la conciencia Dos Arrepiéntete Metanoia Si quiere decir Cambio de actitud Y me vuelvo a Dios No es un sentimiento Ni es un llamado Al frente Nada más Ni es un encuentro Y es que cuando fui al encuentro Y me sacaron todos los pisubicas Y ahora si soy libre El reino de los cielos Tiene que ver con el Cada día Con todos los días No con un evento Puntual una vez En tu historia Arrepiéntete Cambia tus obras Dedícame el tiempo Que merezco La vida Dedícamela Vive para mí Y luego le explica Y vuelve a hacer Lo que hacías Al principio ¿Te acuerdas? Más de uno aquí Sabe como orar Sabe como quebrarse Delante de Dios Más de uno aquí Sabe como buscar En la intimidad Más de uno aquí Cuando se acuerda Sus primeros años En Cristo Los recuerda con tristeza Porque usted no se parece A ese Pensando en todo esto Me acordé de una historia Muy linda Allá en Estados Unidos Todos los años Viajaba a Miami Porque hay un evento Que se llama La Expo Cristiana Expo Lit En Miami Libreros Predicadores Cantantes De todo el mundo Y yo iba a exponer Libros cristianos Allí Y hacer seminarios Y todo esto Resulta que en un evento Yo estuve de participante En el evento De una editorial Y al final Regalaban De tres premios Un iPod De 32 gigas Esto fue hace 11 12 años Estaban saliendo Nomás Era toda una Revolución Tecnológica Y yo veo ese iPod De 32 gigas Es lo más grande Que existía Con pantalla Colores No había nada De eso Este Hice el chiquitito Y luego pasó a ese Y luego ya salió El iPhone Y todo lo demás Y el hombre Que está con la Yo donde lo veo Dije Señor Lo quiero Pero se salió El guila Que habitaba Adentro Y aún así Oré Señor Sé que es una Babosada Yo sé Yo sé que es una Babosada Pero yo lo quiero Y si parezco Un guila Pues lo soy Y yo lo quiero Porque en 32 gigas Cabrán 80 mil Canciones Y puedo adorarte Con las canciones Y puedo orar Y pasar tiempo Ahí con los audífonos En el cuarto Despapallado Por favor Señor Y comencé A orar Ahí en la mesa Que distinto Porque estaba Allendo Padre Dámelo a mí Señor Dámelo a mí Padre Yo lo quiero Yo lo pedí Primero Padre Aquí estoy ¿Sabe que eso No es muy diferente De usted Ni es muy diferente De nuestros hijos? ¿Los ha visto En el supermercado? Y agarra el chocolate Y agarra el juguete De 1500 No, no, no Usted tiene muchos Amigos Los ha visto Pero es una babosada Yo quiero la babosada Es una cosa así ¿Verdad? Porque a veces Somos así Terminó el evento Terminó la cena Yo empecé Desde el Desde el Minuto uno Duró dos horas El evento Y por dos horas Intercediendo Oiga En serio Casi ni seno Para meterme en ayuno Y oración Por el iPod No lo estoy exagerando Ahora sí El final Regalan el primer premio Regalan el Si yo sería padre En el nombre de Jesús Yo necesito eso Para adorarte Yo lo ocupo Para bendecir tu nombre Señor tú sabes bien Cómo me gusta adorarte Mientras escucho música De esa que me hace llorar Eh, lindos que somos Toda la manipulación Verás en uno Y sacan el bendito cajita Ahora sí ¿Quién lo quiere? Y todo Yo No señor No los escuche Siégalos No serían Sordécelos Verás Escuchar Concegar No calza Y al final Dice el señor El señor del evento Deme tres números ahí Los primeros tres que salgan Saca tres y dice No va a ser ni el primero Que diga Ni el segundo Sino el tercero Y sale el primero Número tal Yo No es usted Le dice Verás que cruel Y yo seguía padres Para mí Segundo tampoco es usted Siéntese Eh Y el tercero Venía el número Con el nombre Marco Vega Usted ha visto A A Mis universos Recibiendo la corona Lo recibo Y prometo Que haré un mundo Más verde Mire Entre todas las Me siento a la mesa Y todos se me quedan viendo Eh felicidades Uno me dijo Ahí te vi orando Por eso Y yo Yo Lo llené de música Toda la que quise Lo usé cinco años Seguidos Adorando a Dios Luego salieron Luego salieron Más aparatos nuevos Y luego lo eché En una caja Y lo olvidé Un día Tiago lo andaba jugando Con un cordón amarrado Y lo golpeaba Por todo lado Y los dinosaurios Se lo comían Y yo lo agarro Y dije Mira Ni enciende Ya está dañado Tiene once años Lo conecté Y encendió Anoche me levanté Ayer sábado A las cuatro de la mañana Busqué las canciones Estaban las mismas Cuarenta mil canciones Ahí metidas Hasta mi disco El que yo grabé Estaba ahí Yo pensé Que no quedaba Evidencia De ese disco Y encontré Una canción Que Que era una Con las que me quebraba Al principio Siempre el corazón Y la puse Una vez más Es de un hombre Que se llama Alejandro Alonso Que dice Vi tu rostro Entre la multitud Fuiste mi obsesión Te escondías Entre gritos De angustia Y gritos De dolor Te llamé Te grité Pero mi voz Se hizo extraña A tu oído ¿Sabe por qué Esa canción Tiene que ver conmigo? Porque en medio De la multitud Cuando yo caminaba En Zapote Solo Y con dos intentos De suicidio Él vio mi rostro Y me llegó A buscar a Zapote Y me gritó Y me llamó Pero mi dureza No escuchaba Su voz Y a las cuatro De la mañana Lloraba Como hace once años Atrás Y mientras le decía A Dios Gracias Por recordarme Que aún Nuestros pensamientos Más profundos Tú los conoces Señor Gracias Ahora es el iPod Oficial de la casa Está rayado Pero no es el iPod Es lo que me recuerda Me recuerda Que a pesar De nuestros desvíos Que a pesar De nuestros abandonos Y que a pesar De nuestras traiciones Al Señor Él Nos sigue Amando Igual Y que nada Nos podrá Separar De su amor Pero la demanda De Él es Vuelvanse a mí Otra vez Consecuencia Y conste Que la consecuencia Está después Del cómo salir De esto Si no Te arrepientes Iré Y quitaré Tu candelabro Del lugar De la iglesia De Éfeso Quedaron Solo cenizas No quedó nada Metros Bajo tierra En ruinas Parece que el candelabro Fue removido En Inglaterra Se pueden ver Antiguos templos Convertidos En salas De baile De juego En otros países Sirven de museos O los compran Para hacer mezquitas Su candelabro Fue movido O peor aún Una persona Puede seguir existiendo Sin ser luz Su candelabro Fue quitado Usted pasa por iglesias Que dice Aquí nada pasa Candelabro quitado Y en la noche Ayer le decía A Dios Yo no quiero Señor Nunca Ni que mi luz Deje de alumbrar Ni que la luz De vas Deje de alumbrar Y el día Y el día en que yo Estorbe Quítame Señor Porque la iglesia Está por encima De una persona ¿Sabe? Adelántese al verso 7 El verso 6 Se lo vamos a explicar En otra de las iglesias El que tenga oídos El que tenga oídos Léalo conmigo por favor Que oiga Lo que el Espíritu Dice A las iglesias Matthew Henry Lo dice de esta manera Tan práctica y sencilla Si usted tiene oído No se haga el sordo ¿Qué es con usted Que estoy hablando? Nos conoce Nos dice Cómo volver a amarle Y nos dice Lo que ha de suceder Si seguimos Por el mismo camino Y al final Cierra con Al que salga vencedor Porque en esto Hay vencedores Y perdedores Al que salga vencedor Le daré Derecho a comer Del árbol de la vida Que está en el paraíso De Dios ¿Qué le recuerda Al árbol de la vida? El inicio de la historia Aquello que le fue quitado Al ser humano Por cabezón Pues ahora Lo tenemos a disposición Pero es sólo Para vencedores ¿Sabe lo que está Diciendo Dios? Quite lo que estorba En su vida Pero búscame Quite el pecado Que estorba En su vida Pero búscame Quite los pretextos Que estorban En su vida Pero búsqueme Y si he pecado Entienda Ya Dios lo perdonó Pero porque me va mal Se llaman consecuencias Pero ya lo perdonó Pero búsqueme Quisiera compartirle Una historia final Que se me hizo Daniel Porque quiero cantar Un par de canciones Con ustedes Porque me acordé Que yo cantaba Con ese iPod Ya le hice publicidad Al iPod Yo trabajaba En Alajuelita En una iglesia Le he contado Y Una mamá Se me acercó Al final de un culto Y me dijo Por favor ayúdeme Era el pastor De jóvenes De allá Mi hija Está en drogas Tirada En algún lugar De San José Es pandillera Pertenecía A los Chapulines ¿Se acuerdan De los Chapulines? Ella era una De las líderes De una banda Se droga Pierde el conocimiento Le han hecho de todo Ha hecho de todo Tiene 19 años Se llama tal Ayúdeme Yo le dije ¿Qué voy a hacer? Va conmigo a San José Y rescatémosla Hagamos algo Vamos le dije Yo creo que ella pensaba Que yo no le iba a decir Que sí Ni yo creo No sé qué andaba Haciendo ahí Pero O sí sé Y me fui con ella Estamos en el carro En mi carro Buscamos por varias avenidas Y ahí estaban Y encontramos varias Y le disculpe Despertarlas No esta no es Perdón Disculpe Y ahí estaba la chiquilla 19 años Seca Tres cartones Y una colchonetilla Rota La volvemos Y es ella Tormida En un techito De 20 centímetros Que cuando yo había cruzado La empapaba La despierto Estoy con la mamá La mamá llora Mire queremos ayudarte Mami Le dice Asustada ¿Quieres que te ayudemos? La levantamos de ahí Y la llevamos a la juelita Y le dije a la señora Usted la va a recibir En su casa Y yo No jamás Dice ella ¿Cómo jamás? No yo no puedo Recibirla en mi casa Ella roba Me maltrata Me pega No puedo Entonces ¿para qué me quiere Que yo le ayude? Es para que usted le ayude Bueno le dije Me cayó mal Nos quedamos con la muchacha Y la señora se fue Casi fue Aquí les dejo el paquetito Entonces con el grupo de jóvenes Hicimos un plan ¿Quién le puede dar casa? Una muchacha dijo Yo le doy Podemos entre todos Poner planta Y comprarle Ropa, comida Todos los días Si podemos No puede salir a la calle Ahorita ¿Quién la va a acompañar En la mañana? ¿Quién en la tarde? Hicimos un plan Un mes Dos meses Y se veía Y era Que muchacha Más linda Ya rellenita El pelo Lindísimo Los ojos Era lindísima La chiquilla Tres meses Ya los chiquillos Comenzaron a enamorarse De ella Lo normal ¿Verdad? Es lógico Tres meses De acompañarla De estar en las mañanas En las tardes En las noches Llevarlos a los cultos Los discipulados Todo lo hizo Al tercer mes Estamos en la casa Con ella De mi amiga Alejandra Y se levanta Agarra tres cositas Y dice Me voy Yo le digo ¿Para dónde? A San José Quiero consumir droga Y quiero seguir Haciendo delincuencia Por Dios ¿Qué le pasó? Le dije Nada No quiero estar aquí Yo por dentro Dije Malagradecida Pues no la dejo salir Le dije Y ella me dijo En algún momento Usted se va Y me tiro Por encima De la tapia Igual me voy Alejandra lloraba Y le decía ¿Pero qué le pasa? Y Carla Otra amiga Le decía Pero usted Está loca Que mire Que la queremos Que la amamos Que le hemos dado Todo ¿Qué le pasa? Se levantó Y se fue Y le dije A ellas Tranquilas No lloren No se preocupen El que no quiere No quiere Y saque el versículo Salieron de nosotros Pero no eran Como nosotros Porque si hubieran sido De nosotros Si hubieran permanecido Con nosotros Avancemos Con los que si quieren Dejarse pastorear Llegué a la oficina A llorar Como descosido Y en el suelo Golpeaba el piso Y le decía Dios ¿Por qué Señor? Si le dimos Todo ¿Por qué nos rechaza Por nada? Es como una traición A nosotros A ti A todo Esa es la pregunta Que se hace Dios Con nosotros ¿Por qué? ¿Qué mal hallaron En mí Para que se alejen De mí? ¿Por qué? ¿Qué mal les he hecho? Para que busquen Siempre La calle Para que busquen Siempre el pecado Para que busquen Lo que no les conviene ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a ir a ponerse de pie Por favor Jesucristo es el motivo De mi canción ¿Recuerda esa canción? Otra razón Yo no tengo ¿Por qué cantar? La melodía es Él La melodía es Él Toda mi vida Está en Él Jesucristo es el motivo De mi canción ¿Pueden decirlo conmigo Una vez más? Jesucristo es el motivo Jesucristo es el motivo De mi canción Otra razón Yo no tengo ¿Por qué cantar? La melodía es Él La melodía es Él Toda mi vida Está en Él Jesucristo es el motivo Yo quisiera que hoy Oráramos por aquellos Que necesitan renovar Su amor con Dios Por aquellos A los que Dios Les ha hablado ya Y que saben Que hacen mucho por Él Pero están distantes de Él A veces le decimos a Dios Tócame como aquella vez Cuando es Dios El que lo está demandando Toca mi corazón Como lo hacías al principio Búscame como me buscabas Al principio Amame como me amabas Al principio ¿Habrá alguien hoy Que necesite renovar Su amor con Dios Puede levantar su mano Al cielo Ven aquí adelante Y vamos a orar juntos Ven aquí adelante Usted que levantó su mano Y el que no lo ha hecho Pero sabe Que su amor Se enfrió con Dios Pase tranquilo Dice Señor arrepiéntete Y vuelve a las primeras obras Y podría levantar Sus manos al cielo Y usted que no pasó Pero sabe Que su corazón Se ha enfriado Podría rendirse ¿Sabe qué es lo que impide A veces Que nos rindamos El orgullo Pero el abrazo De Dios Es más fuerte Que el orgullo Más fuerte Que la vida Y cuando levantamos Las manos Le decimos al Señor Me rindo Señor Me rindo Y me has dado Salvación De tu amor Has derramado En mi corazón No sabría agradecerte No sabría Lo que has hecho Por mí Solo puedo Darte ahora Mi canción Podemos decirle Yo te doy gracias Señor Y me rindo Yo te doy Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas Miren lo que dice Isaías 54 410 Porque los montes Se moverán Se moverán Y los collados Temblarán Pero no se apartará De ti Mi misericordia Ni el pacto De paz Se quebrantará ¿Sabe lo que dice La Biblia? Puede pasar Lo que sea Que mi amor Nunca se separará De ti Nunca ¿Recuerda esta canción Viejísima? Aún no puedo asimilar Lo que me ha sucedido El milagro El milagro más glorioso Que yo he vivido Que después de malgastar Lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel Que me perdonó La vida Humillé al que curó Toda mi herida Y en mi huida Coseché Lo que merecía Y desvanecido En mi dolor En algún momento Él me encontró Y he despertado En el redil No se coge Entre algodones Y cuidados Del pastor Y antes de poder Hablar de mi pasado Atraviesan sus palabras Y su voz Que él se alegra Que él se alegra Tanto de que haya Vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pase nada Y dormido Y dormido En su regazo Lo he sabido Lo he sabido Voy a decirlo Tengo vida Tengo dueño Soy querido Usted que pasó Ser quitado Quitaré del camino Aquello que estorbe Pero quiero Y necesito Pegarme a ti Y así en esta mañana Te entrego lo que soy Ocupa el primer lugar De mi vida Señor Siéntate en el trono De mi corazón Porque hoy Escucho tu voz Y quiero reaccionar A lo que me dices He aprendido La lección Del amor divino Que me transformó Cruzándose en mi Camino Y que dio a mi vida Entera Otro sentido Otra meta Y otro fin Yo no sé Lo que traerá Para miel Mañana Pero sé Que nunca Se acabará Su llama Que salga el sol Por donde quiera Él me ama Un sueño Que es la gracia Y el perdón Su misericordia Es mi canción Y he despertado En el No sé cómo Entre algodones Y cuidados Del pastor Y antes de Poder hablar De mi pasado Me atraviesan Sus palabras Y su voz Que Él se aleja Tanto De que hayas Vuelto a casa Que no piense Que descanses Y dormido En su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Soy querido Después dar un aplauso A ese Dios Que te da vida Que es nuestro dueño Amadísimos Denle un abrazo A quien tiene la paz Si lo tiene bien Y Y que la paz Del Dios Todopoderoso Este con cada uno De ustedes Amén 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 Amén